Otra, empecemos a hablar de lo que viene el fin de semana con la jornada número 5 que arranca mañana. A ver, empecemos con el plato fuerte de esta jornada 5. Mañana por la noche, Alianza recibe al Santa Tecla. ¿Quién entra a este partido con el mayor compromiso? Santa Tecla. Santa Tecla, definitivamente. Sí, Santa Tecla. Ustedes dos se quedaron callados. Es que ninguno, este no es el compromiso que les preocupa a cualquiera de los dos. Les preocupa el compromiso internacional. Eso es. No, pero no puedes obviar que es una rivalidad entre ambos. Esta es la mayor rivalidad que tiene Tecla. Sí, eso sí. Y creo que así como lo que Santa Tecla ahorita ganando la Alianza puede ser un punto de inflexión para el equipo. Lo mismo dijimos con Limeño. Si no sucede lo mismo vamos a decir en el otro partido que hace callado. Pero con Limeño se puede dar. Porque creo que la obligación es para los dos equipos. O sea, los dos equipos tienen que salir a la cancha a ganar todos sus partidos. Los dos equipos son favoritos. O sea, han hecho un gasto. Pero Alianza es líder. Santa Tecla no ha logrado demostrar. O sea, y ahorita con una victoria entre Alianza, pues podría como apaciguar las aguas. Y si pierde Alianza se tira para abajo porque los demás se van a dar. Entonces siempre va a tener esa obligación. Tiene que tratar de sumar porque también se le viene. Ok, pero yendo un poquito con tu punto. ¿Cuál sería la nota más relevante al término del partido? ¿Que Alianza le gane al Tecla o que Alianza pierda ante Tecla? Que Alianza pierda ante Tecla. O sea, por eso la relevancia es que Santa Tecla termine sacando el resultado positivo. Por eso es que el peso está sobre Santa Tecla. Porque hay un equipo que quizá no ha llenado las expectativas, pero ha cumplido. Y hay otro que no ha cumplido ni ha llenado las expectativas. Esos dos cheques no tiene ninguno. Y tiene que empezar a llenar esas casillas. Santa Tecla está dábido de resultados. Necesita... Y uno de estos. Sí, para ganar. Y este partido... Otro punto de inflexión. Más aún antes de entrar a justamente la competencia internacional. Y el Estadio Cucatlán es otro patio de Santa Tecla. Tecla suma tres partidos, Manuel Singanari ahora... Pero no, ¿cómo otro patio? ¿Sí? Ah, Santa Tecla se siente cómodo en su pasto sintético. Ah, bueno. Ok. Yo recuerdo un par de finales que lo vi cómodo. Exactamente, recuerdo un par de finales. Lo vi cómodo también. Tiempo pasado. No, pero también incluyendo las temporadas anteriores, en temporada regular, no solo las finales. Santa Tecla se ve cómodo siempre en el Estadio Cucatlán. Es una cancha que... Que Santa Tecla es un equipo que de entrada juega bien. Exacto. Es un equipo que no nos va a poner en duda, que funciona y juega bien. ¿No te ha puesto en duda? Lo que sucede... ¿No te ha puesto en duda? No es que juega bien. Lo que sucede es que no ha tenido los resultados. Sí. Es un caso muy similar al de FAS. Ok. Ok, entonces, hablemos de lo que tiene que hacer el Tecla, porque Tecla suma tres partidos sin ganar y ahora se enfrenta a su mayor rival, Alianza. Goches conoce muy bien a este equipo de Alianza. ¿Qué ajustes tiene que hacer para poder revertir esta racha sin historia? Te voy a decir que ya no sé qué tan bien lo conoce, porque Goches conoce a la Alianza del Zarco, que juega por las bandas. Y ahorita ya no está siendo tan similar a esta Alianza, entonces... ¿Cómo ha cambiado la Alianza? Ya no es solo todo por las bandas. De repente vemos por aquí, o sea, esta era la Alianza anterior que conocíamos, pero poco de borde por el carril central y ahora sí ya tenemos más variantes, ya tenemos a jugadores que se atreven a pegarle de frente, que se atreven a pegarle a larga distancia, un Peñaranda que te juega por el centro y que de borde él solo. O sea, sí hay cosas todavía que puedes rescatar, pero hay cosas que no tenés medidas. Muy bien. Lo que tiene que hacer Santa Tecla es neutralizar a Monterrosa. Está haciendo el engranaje de Alianza en esta temporada. Creo que no es que se esté menospreciando, pero no se le está dando el foco que merece el buen inicio de torneo que ha tenido Marvin Monterrosa. Si lo logra neutralizar, si le pone bien la contención, si tiene su chispazo Sosa también, por ahí puede definirse. ¿Por qué, aparte de eso, qué otra cosa va a determinar el resultado? Lo que quiera Goche. Porque así de sencillo, tiene compromiso a mitad de semana, ¿va a poner el equipo titular? ¿Va a poner el equipo titular? Sí, pues debería. Sí, tiene que. Debería, pero ahí ya está con otra situación. Tendrá que ir con un equipo que va a tener desgaste el fin de semana y partido a mitad de semana, día martes. Entonces, ¿querrá eso o va a decir, no, juguemos con un equipo...? Y en un principio se iba a jugar incluso domingo. Exactamente. Y se termina acomodando el horario y obviamente para... ¿Será quizás porque también el Alianza piensa sacar a sus titulares? Es que creo que es lo... ¿Quién no creo que vayamos a ver una línea de equipo? No, van a sacar a sus mejores vestidos, ¿no? Exacto, estás esperando un partidazo, estás esperando a ver buen fútbol y es el momento para que suceda. A ver, pero ahí es donde Alianza tendría que sacar una ventaja, porque ¿quién es el que ha venido haciendo variante las últimas tres jornadas? Ambos. Alianza, sobre todo. Pero ambos. No, Santa Tecla no. Santa Tecla está en las mismas condiciones. También en la competencia internacional. Uno, dos o tres porque no tiene... Alianza ha hecho más variante. Alianza ha hecho más profundo. El Alianza tiene mayor espacio para justamente... Y Alianza llega con dos bajas, solo para actualizar, con dos bajas, Rudy Clavel y Jonathan Jiménez. Baja sensible. Una baja sensible. Baja sensible. Ok, pasemos al partido entre Ayla y Jocor en San Miguel.